Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? La era del Hellouder y el terreno alto ya está aquí Masters, porque se viene con todo la esperadísima serie de Obi-Wan Kenobi, que nos traerá de vuelta a viejos conocidos de las precuelas como lo es el mismísimo maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, interpretado aquí por Ewan McGregor, y también al Lord of the Sea Darth Vader, de vuelta interpretado por Hayden Christensen. Algo que nos hará revivir mucha nostalgia de su trágico duelo en Mustafar, que vimos allá en el lejano 2005 en La Venganza de los Sith. Es por eso Masters que como un previo al contenido más esperado de Star Wars en mucho, mucho tiempo, que revisaremos todo lo que debemos saber antes de ver la serie de Obi-Wan Kenobi a transmitirse en Disney+, algo que lo dividiremos en cuatro puntos distintos para tener todo el contexto previo a esta serie del Maestro Jedi. Ok, y en primer lugar debemos saber que esta serie es definida por Lucasfilm como una serie limitada de una única temporada y solo seis episodios. Es decir, será un evento especial que iniciará y acabará en solo cinco semanas, ya que se estrenará en la plataforma de Disney+, con un capítulo doble el viernes 27 de mayo en plena Star Wars Celebration del 2022, para que todos ustedes lo anoten en sus agendas Masters. Pero de ahí en delante la serie estrenará un capítulo por semana los días miércoles. Así que los cuatro capítulos restantes del 3 al 6 serán los días miércoles. Ojo porque solo el capítulo doble de estreno es en el día viernes, así que esto nos dice que los capítulos del 3 al 6 correrán en Disney+, del miércoles primero de junio al miércoles 22 de junio, donde ese día concluirá todo Masters. Y los episodios tendrán una duración aproximada similar a lo que pasa con la serie del Mandalorian, de alrededor de 45 minutos cada uno. Así que prácticamente tendremos cuatro horas y media de contenido, aunque por obvias razones cada capítulo variará en su duración. Y como les decía, esto es un evento de solo una única temporada, aunque ya sus actores principales han hablado a que están abiertos a una segunda temporada de Darcy, aunque para esto también debe de haber la historia correcta como ya lo ha dicho antes Lucasfilm. Y desde luego Masters, en estos aspectos generales de la serie, hay muchos viejos conocidos para la saga que vuelven para este contenido, y entre ellos están actores de renombre como el propio Iwan McGregor, interpretando al maestro Jedi Obi-Wan Kenobi que es el protagonista, o el mismísimo Hayden Christensen interpretando a Lord de los Sith, Darth Vader, quien antes fue Anakin Skywalker. Así que esto nos dice, como ya nos confirmó la jefa de Lucasfilm, es decir, Kathleen Kennedy, que nos traerá a la revancha del siglo tras todo lo sucedido en Mustafar en La Venganza de los Sith. Claro, hay que recordar que es una serie enteramente dirigida en todos sus episodios por la maestra Deborah Cho, una directora Masters que no necesita presentación porque ya vimos su excelente trabajo en la temporada, uno del Mandalorian en los episodios 3 y 7. Eso es pues donde vimos un montón de Mandalorian salvando a Dean Jaren de otros cazarrecompensas, o también ese episodio cuando el Moff Gideon encerró al Mandalorian en su grupo en una cantina para quitarles al niño. Y ese nivel de dirección le valió a esta creativa pasar a esta serie, una que también debo decir tuvo un largo proceso creativo durante más de un lustro, ya que originalmente Obi-Wan Kenobi fue una película y se transformó más tarde a una serie de 6 episodios que fue originalmente escrita en su primera versión por Hussein Amini, aunque esta se volvió a reescribir en su versión actual por Jovi Harold para darle mucha más cohesión a esta historia, por eso la estamos viendo hasta el 2022. Y también la compositora de la música es Natalie Holt, quien antes hizo la música de la serie de Loki. Pero claro, el mismísimo maestro John Williams también tiene una participación especial en esta serie, puesto que él hizo el tema principal de esta identificado con Obi-Wan Kenobi. Y en esta serie volverán otros actores de las precuelas, como Joe Leggerton como el tío Owen Lars, o Bonnie Pierce como la tía Beru Lars, que son en realidad los tíos de Luke Skywalker en el planeta Tatooine. Y también está la posibilidad del regreso del buen Jimmy Smith como el senador Bail Organa de Alderaan, otro viejo aliado de Kenobi de los tiempos de las guerras de los clones, a quien también ya vimos en la cinta de Rogue One y quien es el verdadero fundador de la alianza rebelde. Y junto a ellos, la serie tendrá varios camiones sorpresas de ciertos personajes que unan las precuelas y la trilogía original de la saga, dado a que este contenido está ubicado justo en medio entre las dos. Por eso tampoco es raro ver en la serie a un niño Luke Skywalker en la granja de los Lars en Tatooine. Y además de Tatooine veremos otros mundos distintos como el planeta Dayu, como un lugar de mala muerte en la galaxia, y también el mundo acuático de Noor donde los inquisidores imperiales tienen su fortaleza. Y justo hablando de los actores que interpretarán a los inquisidores imperiales, tenemos aquí a la actriz Moses Ingram interpretando a Reva la tercera hermana inquisidora, un personaje nuevo introducido para esta serie. Y de igual forma, Song Kang interpreta al quinto hermano, y el actor Rupert Finn encarna al gran inquisidor de la raza Power. Dos personajes masters que vimos ya antes en la serie animada de Rebels, que sucede en la línea del tiempo cinco años después de la serie de Obi-Wan. Y también veremos entre los inquisidores a la cuarta hermana inquisidora, que es un personaje del cual también sabíamos muy poco porque es nuevo y es interpretado por Rhea Kirsted. Y todos ellos pues son Jedi caídos al lado oscuro, que hicieron un pacto con los Sith traicionando a sus hermanos de orden, para así exterminar al resto de los Jedi supervivientes en la galaxia. Y a eso precisamente se han dedicado los últimos diez años para exterminar a lo que sea que quede vivo de los supervivientes a la orden Jedi como lo es tal cual el propio Obi-Wan Kenobi, el cual está exiliado en Tatooine protegiendo a la distancia al niño Luke Skywalker, el hijo de su antiguo aprendiz Darth Vader. Es así que tras ver los generales de la serie pasamos al punto dos para conocer exactamente la línea del tiempo de la serie y las conexiones que nos ofrece. Ya que esta serie está ubicada en la línea del tiempo en el año 10 tras los sucesos que vimos en el episodio 3 La Vinganza de los Sith y nueve años antes de los sucesos del episodio 4 Una Nueva Esperanza con la Batalla de Yavin, uniendo pues en un solo contenido ese salto gigante de tiempo de 19 años entre esas dos trilogías hechas por George Lucas. En este sentido, la serie de Kenobi está en pleno apogeo de la Era Imperial, una que sabemos que duró hasta 24 años. Así que en estos tiempos la Orden Jedi fue absolutamente destruida con la Orden 66 y Darth Vader desde su fortaleza en Mustafar al lado de sus inquisidores en el planeta Nur buscan todos ellos a los Jedi supervivientes a la Orden 66 que estén escondidos o exiliados por toda la galaxia. Como sabemos bien que hicieron el maestro Yoda, Obi-Wan y muchos otros Jedi supervivientes, porque sabemos que en el canon existe una lista de más de 40 Jedi supervivientes que se conocen, del cual máster sobre este tema tenemos un video entero por si gustan revisarlo. Y la serie de Kenobi pues se da justo en el mismo año de la película de Han Solo, donde aquí el imperio está desarrollando sus armas de guerra y aplastando cada vez más y más a diversos sistemas estelares, algo que dará frutos en una proto-rebelión más tarde por toda la galaxia. En este sentido, en estos tiempos ya existe una parcial resistencia en esta época, fundada originalmente por Bail Organa y también por diferentes células rebeldes en diversos planetas como la que vimos que tenía a Saw Gerrera en Jedi Fallen Order apenas 5 años antes de esta serie. Así que es bastante claro en estos tiempos que lo que ha hecho el imperio de Palpatine con su sirviente Vader, aplastando cientos de mundos, acabando con la libertad, todo con el pretexto de llevar paz y prosperidad, todo esto pues ha causado mucho malestar por diversos sistemas en la galaxia. Y por eso en estos tiempos hay células rebeldes que no están conectadas entre sí y por toda la galaxia. Eso es lo que falta pues para que más tarde se dé la alianza rebelde que unió a todas esas células. Pero esto a su vez conecta con la serie animada de Star Wars Rebels que sucede 5 años después de la serie de Kenobi, donde también ahí vimos a algunos de los hermanos inquisidores que persiguieron a ciertos Jedi supervivientes en una serie que nos cuenta el inicio formal de la rebelión tras dejar de ser células separadas en distintos mundos para convertirse en un bloque intergaláctico mucho más amplio y peligroso que vimos que se atrevió a retar el poder del Imperio Galáctico teniendo una importante victoria en Scarif en la cinta de Rogue One que sucede 9 años después de esta serie. Una alianza rebelde tan atrevida que causaría también la destrucción de la Estrella de la Muerte en la Batalla de Yavin que vimos en el episodio 4 de la saga. Con todo este contenido se conecta y hará referencia a la serie de Obi-Wan Masters. Es así que entrando ya en nuestro punto 3, hablemos de nuestro protagonista, el maestro Jedi, Obi-Wan Kenobi en los tiempos de esta serie. Kenobi pues ha pasado los últimos 10 años desde la última vez que lo vimos en la venganza de los Sith entregando al pequeño Luke Skywalker a sus tíos en Tatooine justamente exiliado en ese planeta de los Soles Gemelos alejado completamente del foco público de la galaxia pero también con esto de las brutalidades que cometen el Imperio y los Sith. Y en estos tiempos, Kenobi no se puede acercar al niño Luke Skywalker porque básicamente a su tío Owen Lars no le cae bien y no le permite que se acerque a Luke. Todo pues por lo que le pasó anteriormente a Anakin Skywalker, el padre de Luke. Y por eso en estos tiempos Obi-Wan está exiliado y escondido, pero principalmente protegiendo a la herencia de los hijos del Elegido de la Fuerza, cuidando pues a la distancia en este preciso caso al niño Luke Skywalker, el cual fue separado de su hermana al nacer, todo tras morir Padme Amidal a su madre. Mientras que por su parte la niña, Leia Organa, fue dada en adopción a Bale Organa, el senador de Alderaan, precisamente para salvaguardar su identidad. Pero este personaje pues es un viejo aliado de los Jedi supervivientes y también el fundador de la alianza rebelde. Inclusive pues hasta la mismísima Ahsoka Tano trabaja para él en estos tiempos, manejando secretamente toda la inteligencia rebelde de la incipiente rebelión. Pero por su parte, Kenobi en Tatooine está siendo la misión más importante de todas, cuidar al fruto del Elegido de la Fuerza, es decir, su antiguo aprendiz, porque es mediante sus hijos que de nuevo se puede traer balance en la Fuerza. Como sabemos bien que la propia Leia Organa y Luke Skywalker harán más tarde trabajando juntos en la alianza rebelde, al punto de destruir a los Sith como lo vimos en el regreso del Jedi. Así que lo que hace Kenobi ahí para nada es menor, ya que cuando él venció a Anakin en Mustafar 10 años atrás, se fue sin rematar a su antiguo aprendiz ya convertido al lado oscuro como Vader, creyendo básicamente que su ex pupilo Jedi estaba destinado a morir en los ríos de lava incandescente. Pero ese bien podría ser su gran error, porque en realidad jamás vimos como Kenobi se dio cuenta que Anakin se convirtió en Lord Vader como un ser mucho más máquina que hombre, como tal cual nos dijo de su propia voz Kenobi en el regreso del Jedi. Así que esta serie será el escenario perfecto para explicar esto cuando los dos se vean. Y tampoco debemos olvidarnos que el Obi-Wan joven que vimos tras la venganza de los Sith también recibió instrucciones precisas del maestro Yoda sobre que le daría un cierto entrenamiento Jedi en su exilio para poderse poner en comunión con la esencia fantasmal de su maestro Qui-Gon Jinn, a quien vimos antes en la amenaza fantasma caer bajo el sable carmesí de Darth Maul. Así que este Kenobi, 10 años después a los sucesos del episodio 3, estará explorando internamente ese medio para hacerse un ser eterno y también trascendido en la fuerza, un conocimiento pues que Qui-Gon Jinn y Yoda adquirieron antes que él, y que sabemos que a final de cuentas Kenobi logrará conseguir, como tal cual lo vimos con su versión fantasmal en la trilogía original, donde sabemos que muere desvaneciéndose 9 años después a los eventos de esta serie. Claro, el contenido más cercano a la serie de Kenobi tiempo después es en realidad la serie de Rebels y en concreto con la historia de Kenobi la temporada 3, donde sabemos que ahí Darth Maul intentó cazarlo como otros lo hicieron antes, y el ex Sith acabó muerto en las arenas de Tatooine víctima del sable de Kenobi, todo por proteger a Luke. Aunque también, Masters, hay que recordar que la próxima serie canónica de Andor será 5 años después a los eventos de Kenobi, las cuales las dos, por estar en la plena época del Imperio, puede ser que tengan una estrecha relación por presentar héroes que desafiaron al Imperio Galáctico. Así que todo esto nos pone en contexto de cuál lejos puede llegar Obi-Wan Kenobi con tal de proteger a los hijos de Padme y Anakin, todo hasta dar su vida por ellos como lo vimos que la dio 9 años más tarde a los eventos de esta serie, con su versión vieja interpretada por Sidale Guinness, al entregarse completamente a Vader en su combate final en la Star Wars original de 1977. Es así que llegando al cuarto y punto final debemos hablar sobre los villanos de esta serie, los Sith y sus esbirros del Inquisitorius, del cual está a cargo precisamente el principal antagonista de esta serie que es Lord Vader, el cual desatará una cacería por Kenobi. Y hay que recordar que el Inquisitorius fue formado casi desde la caída de la Orden Jedi y en el distrito del trabajo en Coruscant, esto por medio de Darth Sidious haciendo suyo al Gran Inquisitor, que previamente fue un guardia del Templo Jedi caído al lado oscuro. Y este alienígena Pawan tenía originalmente a todos los Inquisidores Imperiales a su cargo, y técnicamente él era el individuo de más alto rango entre ellos. Pero justamente tras la conversión al lado oscuro de Darth Vader en un ser mecanizado en los primeros días del Imperio, Sidious los hizo combatir a los dos por puro gusto para analizar su fuerza, y así dejó la tutela del Gran Inquisidor y el resto de los hermanos Inquisidores bajo Darth Vader, dejándoles muy en claro a todos ellos que eran simples sirvientes de los Sith. Y claro, Masters, hasta el momento se conocen más de una docena de Inquisidores Imperiales, y sobre ellos tengo un video entero donde los explicamos a todos a detalle, Masters, por si quieren saber de ellos. Y básicamente en su historia todos ellos fueron ex-Yedai, pero precisamente en la serie de Kenobi, tras esos 10 años tras la venganza de los Sith, sabemos que tendrán presencia al menos 4 de ellos. El Gran Inquisidor, Reva, la Tercera Hermana, la Cuarta Hermana y el Quinto Hermano. Vaya, también hay que recordar que en estos tiempos hay otros Inquisidores que ya cayeron enfrentándose a diversos Jedi, como por ejemplo pasó con el Sexto Hermano Inquisidor que cayó víctima de Ahsoka Tano, o también por otro lado con la Novena Hermana y la Segunda Hermana, que ambas fueron vencidas por el Caballero Jedi Cal Kestis en Fallen Order, aunque el propio Lord Vader fue quien mató por sus fallas a Trilas Uduri, la Segunda Hermana. No obstante, sabemos bien que tras la serie de Kenobi, el Gran Inquisidor y el Quinto Hermano, lograrán sobrevivir de alguna manera hasta los tiempos de Rebels, donde ellos continuarán cazando a la tripulación del fantasma que protagoniza esa serie, y más tarde también a la propia Ahsoka Tano. Todos ellos terminarán siendo vencidos unos 5 o 6 años después a los eventos de la serie de Kenobi. Y en este caso, para los Inquisidores, primero ellos tuvieron su morada en Coruscant, para después ser movidos al sistema acuático de Nur en una inmensa fortaleza submarina que también está presente en esta serie y que la vimos antes en Fallen Order. Y junto a los Inquisidores, sabemos que ellos están acompañados de legiones de Stone Troopers y también de Purge Troopers que son clones especializados en cazar caballeros Jedi del último lote de clones de camino, unos que ya estarán algo viejos para los tiempos de esta serie. Y el planeta Nur es parte de los dominios de Vader porque técnicamente está dentro del sistema solar de Mustafar, donde justamente en ese mítico planeta de lava, el Sith tiene su morada en solitario desde donde comanda la cosa. Pero es en realidad la fortaleza en Nur, donde se practica la tortura de Jedi y se les lleva ahí para romperlos mentalmente y prácticamente para convertirlos al lado oscuro, como sabemos bien que pasó con algunos Jedi. Así que técnicamente, Nur y Mustafar en los tiempos de esta serie es la peor pesadilla en vida por la que puede pasar cualquier Jedi. Y finalmente, Masters Darth Vader es el verdadero antagonista de esta serie, y recordemos que es el aprendiz Sith del emperador Palpatine que en estos tiempos lleva 10 años de regir con puño de hierro en la galaxia conocida. Palpatine pues gobierna desde Coruscant sin meterse tanto en los asuntos de Lord Vader, más que únicamente cuando son de absoluta importancia. Pero el aprendiz Sith tiene la orden de su maestro de cazar a todos los Jedi supervivientes que haya, esto pues en una intensa y casi interminable purga. Por eso Darth Vader se ha dedicado, además de construir su morada en Mustafar, precisamente a cazar a muchos Jedi supervivientes los últimos 10 años, asesinando a sangre fría con su sable carmesía a Jedi tan distintos como el maestro Kira Kinfila, o a los Jedi Ferren Bar y al ex miembro del consejo Jedi Idkod, a quienes cazó en diversas ocasiones junto con sus inquisidores. No obstante, en la lista que se le dio a Darth Vader y al gran inquisidor de Jedi supervivientes que debían cazar Dada originalmente por Darth Sidious en la cima pues de esa lista. Entre muchos otros viejos conocidos estaban Ahsoka Tano, el maestro Yoda y el mismísimo Obi-Wan Kenobi, usuarios luminosos que sabemos que están vivos en los tiempos de esta serie y que además de diversas maneras en toda su historia apoyaron a la rebelión y a la caída del régimen imperial. Y todo esto lo hemos visto en la historia del Sith durante los años previos a los sucesos de esta serie en diverso contenido del canon de Star Wars. En ese sentido, Darth Vader no ha descansado en todos esos 10 años por encontrar a Obi-Wan Kenobi. Y claramente sus deseos de venganza, por lo sucedido en Mustafar donde todo su cuerpo se quemó, por la sobreconfianza en sus poderes estarán fuertemente presentes cuando él en esta venganza intente cazar a Kenobi. Vaya, en todo sentido, el viejo conflicto entre antiguo aprendiz y maestro estará presente en la serie uniendo así sus combates anteriores de los episodios 3 y 4 de la saga. Solo que esta vez, gracias a la tecnología actual, podemos ver a Darth Vader en modo bestia, muy similar a como ya lo vimos en la cinta de Rogue One. Sobre todo pues porque en él ya han pasado 10 años de acumular pólvora, ira, sufrimiento y frustración en contra de quienes le quitaron todo como lo es Kenobi. Y más aún ahora que Vader es debidamente un Lord de los Sith, con prácticamente ausencia alguna de humanidad. Y justo esa ausencia de humanidad nos retrata el contenido más cercano a la serie con Vader que sucede 6 años después durante la segunda temporada de Rebels. Ya que él no solo siguió cazando a Jedi Superviviente, sino que atentó contra su antigua discípula Sokatano, precisamente por haberlo desafiado cuando ambos se enfrentaron con sus sables ahí en Malacor. Ahí pues vimos reflejada totalmente esa pérdida de humanidad y como Vader en realidad ya no tenía un retorno hacia la luz. No voy a abandonarte. No esta vez. Entonces morirás. Así que esto nos ejemplifica perfectamente, Masters, cual sumido en la oscuridad está ya Darth Vader en los tiempos de esta serie, convertido enteramente como un Lord de los Sith mecanizado. Tal cual como el maestro Kenobi creía hacia los tiempos del regreso del Jedi cuando le explicó a Luke que básicamente no creía que aún hubiese bien dentro de Vader, porque previamente había experimentado que no había bien alguno. Por lo que dentro de la serie de Obi-Wan Kenobi seremos testigos de la verdadera brutalidad del sable de un bello rojo carmesí de Darth Vader en su venganza contra el maestro Jedi. Todo para entender cómo ambos llegaron a estar tan rotos por dentro ya en su vejez, justamente hacia los tiempos del Star Wars original. Pero si también te quieres a conocer el todo explicado del reciente trailer de Obi-Wan Kenobi, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.